y qué pasa por ahí mundo clickeros mundo clickeras hoy os quiero enseñar rápidamente las cositas que me han regalado algunos suscriptores y algunos amigos que hemos hecho intercambio de embajadores que le llamamos y también os quiero enseñar la figura que nos ha regalado al click este año vale os voy a dejar aquí abajo en la descripción cómo hacerse socio de iceclick aparte os lo voy a dejar aquí arriba y veréis al entrar en nuestra web cómo hacerse socio vale está muy bien porque por 15 euros tenéis una figura exclusiva podéis montar también en toda españa exposiciones junto con la asociación española de coleccionistas de playmobil y además si tenéis hijos o sobrinos lo que sea por dos euros más podéis inscribirlos y tenéis otro vale os regalan os regalan otro como mucho tres baby socios vale os quiero enseñar también este helicóptero que me regaló Javi Javitor os dejaré ahora aquí arriba su canal y aparte y aparte vamos a ver lo que nos enviaron nuestros compis no los he visto aún vale son embajadores y lo voy a enseñar todo aquí de más cerquita también también ojo eh ojo eh playmo 3D que es Alfonso nos regaló este este pozo en 3D está muy bien y también le pillamos trompetitas de estas para los romanos vale lo único que falta es con una pistola de calor o con un mechero hacerle la forma para que la trompeta la trompeta se coja bien vale os voy a enseñar todo de más cerquita vamos para allá ahora vamos a ver el custom de policía nacional que nos ha enviado Javitor mirar ha impreso las pegatinas y las ha pegado a ver de lejos se queda muy bien de cerca se nota un poquito pero bueno no sé y grafía pero está bastante bien mirar después ha pintado el helicóptero con pintura montana como la que gastamos para Gandalf para el tutorial si no lo habéis visto el tutorial pues os lo dejo aquí arriba pues se gasta esa misma pintura se desmonta todo fijaros que si os fijáis mucho aquí se ve un poquito de rojo se queda el helicóptero rojo el de rescate y también ha pegado las pegatinas ahí ha quedado super chulo muy curradete vale muchas gracias tío por el relico pues nada vamos a ver el keko de más cerquita estos son kekos del año pasado el año pasado el otro os dejaré también enlaces para que veáis los de otros años y aquí tenéis el keko esta es la caja que viene así también siempre nos envían una felicitación de navidad que ya tenéis y aquí podemos ver el keko de más cerquita está muy chulo lleva ahí el récord guinness aniversario del récord guinness la mascarilla con motivo del coronavirus y siempre lleva la serigrafía detrás aquí tenemos las trompetitas que ha hecho en 3D está muy bien y ahora con una pistola de calor pues hay que darle la forma para que esto vaya y lo pongamos como queramos en la boca del romano entonces se le da aquí con calor o con un mechero incluso y esto se va deformando y lo podéis poner en la boca vale lo tengo pendiente y nada mirad que que pozo también en 3D que chulada está muy chulo y después el regalito a Alfonso también pues nada vamos a ver que no tengo ni vergüenza esto me lo envié hace 6 meses y yo también les envié y lo que nosotros hacemos es enviar un embajador vale nosotros hacemos uno yo hice uno del oeste y se lo envié a cada uno este es de Tomás hay de Tomás perdón este es de Raúl que me envió Raúl Suay que si no habéis visto vídeos de él os dejo aquí arriba un enlace le encanta la temática medieval este es de Tomás y este es de Fran que me lo envió me envió en vez de enviarme un embajador me envió uno de mi temática favorita vamos a ver primero el del oeste lo ha enviado esto lo podéis hacer con vuestros amigos a ellos más adelante a lo mejor lo hago y quien me envíe uno pues yo le devuelvo uno pero de mi temática un vaquero por ejemplo personalizado veis él me ha hecho un vaquerito ahora lo enseño de cerca lo pongo aquí lo pongo aquí así mira que chulo me faltan las espuelas que están aquí gracias Fran perfil ya lo ha abierto me ha costado me ha costado mirad con las penesicas ponemos esto y esperad esperad que voy a enseñar a los otros que están muy chulos por aquí y le ponemos esto por aquí vale ya tendríamos este este es de Fran gracias pues eso podéis hacerlo con los amigos le enviáis uno a vuestro amigo y él os devuelve a otro embajador y así pues tenéis uno personalizado este es de Raúl que además tiene un ejército entero de estos mira que chulo ahora lo enseño de cerca y lo enseño de pie ahí lo dejamos gracias Raúl no te envergoña me ha costado me ha costado enseñarlos a ver y este es de Tomás mirad que chulo que le ha metido el cromado aquí se han salido las flechas bueno los cromados auténticos de antes mirad mirad que chulo como refleja la armadura no hace falta ni poner la armadura es el torso y estos cascos míticos una chulada mirad no le falta detalle me han enviado hasta esto que crack me han enviado hasta peana y todo madre mía tío te has currado vale espada madre mía dos espadas va a tope este tío va a tope una espada aquí una detrás full equip full equip a ver le metemos esta aquí le metemos madre mía va a armar hasta los dientes y esto más gracias a ver que se ha caído cogemos la ballesta madre mía si es que no le cabe más el hombre cogemos la ballestica por aquí ponemos la ballesta es que hace frío sabes tengo los dedos ojalá ahora lo enseño de cerca los tres y ya os digo que podéis hacerlo con vuestros amigos le enviáis uno y ellos envían otro más adelante a lo mejor lo hago vale pero ahora cuando acabe la posición lo hago pues claro si me enviáis muchos no voy a poder no voy a poder haceros uno a cada uno personalizado mirad y vamos a verlo de cerca y mirad ahí tenemos a los tres a los tres embajadores el de Raúl el de Fran ahí lo tenéis y ahí lo va por ahí la pistola más cromadita muchas gracias este lo voy a poner aquí en el oeste y el de Tomás que refleja que como es cromado refleja mirad que chula arma hasta los dientes pues nada ahí los tenéis podéis hacer esto con vuestros amigos y ya os digo más adelante es una idea que tengo también de hacer con vosotros con todos los suscriptores vale espero que os haya molado y recordad es muy fácil suscribirse a AESCLICK sale más barato más barato que he robado y merece mucho la pena porque también ayudáis a niños que no tienen recursos también se hacen donaciones de juguetes que no lo he dicho se montan en hospitales os dejaré aquí arriba todas las exposiciones en las que he colaborado yo o que me han pasado vídeos y los he subido al canal y nada espero veros otros vídeos suscribiros si no estáis y un abrazo a todos y a todas y si habéis aguantado la chapa que os acabo de pegar en el vídeo y habéis llegado hasta aquí y no estáis suscritos suscribiros y si lo estáis pues aquí os dejo tres vídeos más para que podáis seguir viendo nuestros vídeos os veo en otros vídeos hasta luego chau 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 chau